Durante la mañana de este domingo, nueva información acerca del aparatoso accidente ferroviario en India ha sido compartida por las autoridades del país. Yaya Vermasinha, una alta funcionaria del sistema ferroviario, compartió los avances preliminares de la investigación alrededor del accidente. De acuerdo con lo descubierto, el origen del siniestro surgió debido a una falla en el sistema electrónico del ferrocarril, el cual no pudo acoplarse a la vía correcta después de que el sistema no procesara adecuadamente la señal recibida. Las autoridades aseguran que este fallo, el cual llevó a la muerte de casi 300 personas, no debería volver a repetirse debido a la bajísima probabilidad que tiene en su incidencia. Las investigaciones alrededor del accidente continuarán durante los próximos días y buscarán esclarecer todavía más lo acontecido, ya que tampoco se descarta la posibilidad de que se haya tratado de un sabotaje.